Bueno, aquí va. Es párrafo 834 en la mancha de jalea. Dice, si Conrad, alias Concreto, abriera la caja, y sabía que lo haría, el contrato se verá anulado. Sin embargo, si Sally y Conrad aprenden de su equivocación, el contrato se reinstaurará. Y creo que ustedes dos legalmente aprendieron su lección. ¡Sí! Así que solamente falta un juego y se llama a limpiar la casa. Niños, este es el succionador universal de suciedades y olores. ¿Sucio? Así es. Nada limpio mejor que sucio. ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, sí! Mi especialidad es la decoración. ¡Vuelta, vuelta! ¡No llegué con eso! ¡No llegué con eso! ¡No llegué con eso!